Hola, ¿qué tal? Estamos acá reunidos con el doctor Julián Montero. Julián, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias. Hola, doctor Montero. Hoy vamos a hablar sobre programas de visas para inversionistas, programas EB5, visas G2. El doctor Julián Montero es especialista en Derecho Internacional y nos está ayudando para que entendamos un poco más este tema. Muy bien. Bueno, la EB5 es un programa bastante exitoso que realmente nace en 1990 y el propósito es para que un inversor extranjero pueda obtener su residencia permanente en los Estados Unidos haciendo una inversión en un proyecto que califica. ¿Cómo comenzamos? Muy bien. Bueno, para obtener la residencia permanente del Green Card, el inversor debe hacer una inversión de $500,000 en un proyecto estructurado particularmente para calificar para este programa de EB5. Lo próximo es justificar el origen de los $500,000. Estos fondos, obviamente, deben venir de una cuenta bancaria personal o individual del inversor. La realidad es que el proceso EB5 no debe ser complejo y, en muchos casos, no lo es. Demostrar los fondos típicamente se enfoca en cuentas bancarias y hacer un análisis de movimiento de fondos de una cuenta a la otra. Hay muchas maneras en las que uno puede justificar el origen de los fondos. Una muy común son donaciones, luego herencias adelantadas o incluso préstamos, siempre y cuando se analice el tema del préstamo específicamente. La razón principal por la cual una petición puede ser rechazada típicamente es por falta de una explicación clara con respecto al origen de los fondos de la inversión. El proceso de la petición para el EB5 durará aproximadamente año y medio o dos años. Al concluirse con este proceso, el inversor, cónyuge e hijos menores de 21 años, todos van a recibir su residencia permanente o green card. Esto es la gran ventaja del programa EB5 y es lo que lo diferencia a otros programas de visas como la E2, lo cual no dan la green card. Es correcto, hay una propuesta legislativa para aumentar el monto de 500 mil hasta 800 mil o más y tenemos una ventana de oportunidad hasta el 30 de septiembre del 2017 para asegurarnos de que pueden participar en EB5 por el monto de 500 mil dólares. Desarrolladores de proyectos EB5 están muy interesados en el mercado argentino actualmente, dado el blanqueo. La razón por la cual es que ahora inversores argentinos tendrán manera de demostrar el origen de sus fondos y participar en un proyecto de EB5. Afortunadamente, la EB5 no se basa en título universitario o necesidad de hablar inglés. El requisito fundamental es, ¿puede el inversor demostrar su origen de fondos? En Miami en particular, hay proyectos muy interesantes aquí en zonas centrales, en zonas del downtown, zonas de alto crecimiento y usted debe consultar con su equipo de asesores profesionales para facilitar la búsqueda de proyectos que califican para la EB5. Muchos de los proyectos que califican para EB5 son en los suburbios o en zonas de alto desempleo. Sin embargo, aquí en Miami hay algunos proyectos que están calificando para EB5 que están en downtown. El programa EB5 no es un programa nuevo y es un programa sumamente exitoso. Ustedes, como inversores de Latinoamérica, tienen la gran ventaja que estas visas están actualmente disponibles. Los consumidores más activos de este programa son los chinos, que ellos tienen una lista de espera para participar dado el volumen de inversores chinos. Desde Latinoamérica, el mercado más activo para EB5 es Brasil, luego está México y ahí sigue Argentina con Colombia. Ya que tienen ciertas ideas de lo factible que es el proceso EB5, lo próximo es que ustedes se puedan comunicar con Luz y JJ para que ellos le puedan ayudar a analizar proyectos que califican para el programa de EB5. Espero que les haya resultado sumamente útil todo lo que Julián nos ha estado comentando. Muchísimas gracias, Julián. A ustedes. Bueno, gracias, Julián Montero. Esto ha sido solamente un aperitivo, una introducción al tema. Es un tema bastante complejo, pero bueno, contamos con la ayuda del abogado Julián Montero y todo su equipo. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Gracias.